hola qué tal a todos espero estén muy bien el día de hoy soy anadeth dominguez este proyecto se llama las lunas de galdur las dos reinas fui dibujando trazando ideas es una mezcla de magia fantasía un toque de historia medieval hay muchos elementos muchos colores es todo un mundo que cree de la nada y posteriormente comencé a escribir una historia en el cual pueda narrar qué significa cada elemento de la obra tanto los personajes y la historia de estos este proyecto también cuenta con la participación del cantante músico alejandro pereira él está trabajando en colaboración conmigo está componiendo todo un tema principal voy a seguir desarrollando la historia y voy a ir trasladando esa historia a varias pinturas y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Este cuadro está pintado con óleo y también lo van a estar las próximas obras. Es un material muy útil para este tipo de proyectos y también es mi técnica favorita para pintar. Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!